Buenas noches, bienvenidos a Fútbol Picante. Vamos a empezar, vamos a iniciar. Fútbol Picante, está aquí con nosotros Paco Gabriel de Anda, en los últimos días ha dicho algunas cosas, y ha declarado algunas cosas, viene a aclarar, a petición de él, a Fútbol Picante, ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué ha dicho bien? ¿Qué ha dicho mal? ¿Qué jugadores van a ir al Guadalajara? ¿Qué va a pasar con el Guadalajara? ¿Dónde está el dinero del Guadalajara? Mucho platicaremos con él, fue compañero nuestro, un saludo a Paco Gabriel de Anda, y bienvenido a Fútbol Picante. Muchas gracias, José Ramón, y yo te diría que no solamente compañero, yo creo que amigo de todos los que están en esta mesa, salvo tu mejor opinión. Menos Hércules. No, también es mi amigo. No, también, también por supuesto. Amiguitos tienes para mí, los que van a comer a mi casa, o que me invitan a comer a la suya, ya son mis amigos, y y y feliz de verdad de estar aquí con. Bueno, si se quieren, ¿Verdad? José Ramón, tú, si se quieren. Por supuesto que sí. No hay ningún problema. No, no, pregunto, nada más. Hércules, ¿Cómo estás? Nunca había trabajado contigo. Ah, un placer, un gusto. Un gusto. Qué gusto. Cuidado, Hércules. Ay, ay, además de. Cuidado. ¿Cómo estás? Recuerde de todo, estás fuertito, ¿Eh? Hércules, ten cuidado. Hola, José Ramón, ¿Cómo estás? Y Jorge. Sí, los dos le van a chivas. José Ramón y yo. Ramón y Paco. Saludar a. Ay, tú, tres. Saludar a. Hola, José Ramón, ¿Cómo estás? Más allá de la polémica, fíjate que yo a Paco Gabriel, tuve oportunidad de convivir con él mucho en el mundial dos mil catorce, conocí a su señor padre, que en paz descanse. Lo conocimos, lo conocimos. Y sé que es una es una buena persona, más allá de que podemos tener diferencias profesionales, es un tipo bien intencionado, profesional, trabajador, y yo espero de todo corazón que le vaya bien en Chivas. Bueno. Y vamos a platicar justamente de Chivas, porque Paco cuando el torneo de Acapulco nos invitaba a comer a la casa que tienen ahí en Acapulco, y estaba su señor padre, y ya murió. Hace dos años. Y nos trataba muy bien, realmente era un hombre muy entusiasta, le gustaba mucho el fútbol, hablaba mucho de fútbol, quería mucho el fútbol, platicaba de todo. Y mi ejemplo a seguir, José Ramón. Y tu ejemplo a seguir. Mi ejemplo a seguir. Bueno. Ahora. Chivas. ¿Qué tiene que ver Chivas con José Ramón? ¿Por qué? No, 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 para nada. Yo creo que hubo, y te lo dije, ahí un un malentendido, una situación que quizás salió de contexto, ¿no? Tú has dicho en en varias ocasiones que que yo mencioné que que Chivas tenía que ir por los grandes jugadores y tenía que gastar. Ahí sentado lo mencionaste. Aquí, pero 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 creo que lo sacaron de contexto. ¿Quién? Me parece que tú lo sacaste de contexto. No, yo no. Te voy a decir por qué. O o no sé quién. Te voy a decir por qué, porque cuando yo mencioné eso, que sí lo mencioné, pero además varias veces, José Ramón, siempre fue cuando Chivas contrató a jugadores de más de ocho o diez millones de dólares y que no rindieron. Y yo decía, si vas a gastar esa cantidad de dinero en futbolistas que no te que no te dan la garantía de que te van a funcionar, mejor ve por los Bela, Jonathan Dos Santos, Héctor Moreno, Olayun. Ve a Europa por los jugadores consagrados y tráelos a Chivas. Si vas a invertir diez o doce millones de dólares. Y no gastes esos ocho, diez o doce millones de dólares en futbolistas que ni siquiera jugaron diez partidos seguidos. Bueno. En donde me parece inclusive que hubieron malos manejos, pero no de ninguna manera yo le podría decir al dueño de un equipo, tenemos que ir por los jugadores que están en Europa y hay que atraerlos sí o sí. Ahora me vas a explicar los malos manejos de quién, pero quiero que escuches esto. Sí. No hay ningún equipo en el mundo que quede campeón de los equipos grandes que quede campeón y que no se reduce el margen de maniobra. De todos modos hay que buscar. Él dijo no, con este equipo yo voy a encarar el torneo que viene. ¿Ese fue un error? No, para mí sí. Sí tienes que buscar contratarte, buscar reforzarte. A ver, Paco, Gabriel, me parece perfecto. Pero si buscas a Jonathan, si buscas a Bela, si buscas a Guardado, si buscas a Moreno, si buscas al Chicharito. Por supuesto que los buscas. Paco. Te podrán decir que sí o que no. Paco. Pero los buscas. Claro. El dinero de la MLS. El dinero de la MLS. ¿Quién fue el refuerzo? No hay refuerzos para Chivas. ¿Quién fue? ¿Cómo no? No hay. ¿Qué quisiste? Sí. ¿Qué quisiste decir? Precisamente, precisamente, en ese contexto, en esa época, ya habían llegado futbolistas, y no voy a mencionar nombres, de arriba de ocho o diez millones de dólares. Y cuando el tema es así, y cuando tú estás dispuesto a gastar esa cantidad, en futbolistas, hay varios jugadores que llegaron a Chivas, que no jugaron ni diez partidos seguidos, y que le costaron una fortuna al señor Jorge Vergara. Si tú vas a gastar esa cantidad de dinero, entonces inviértela adecuadamente, y ve por los Chicharito, por los Bela, por los Jonathan, por los Héctor Moreno. A eso me refería. Y además lo dije no una, o dos, o tres, lo dije varias veces. ¿Eso es un problema de mala memoria de un compañero tuyo? ¿O es la verdad de un compañero tuyo? No, 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 yo creo que está muy claro. Y nada más que no hay que sacarlo del contexto, ¿sí? Si tú tienes una política de acuerdo a la institución, de gastar diez o doce millones de dólares en futbolistas que no te van a rendir, mejor ve, mejor ve y búscalos en Europa. Que esos jugadores te dan la certeza de que por su profesionalismo y talento, sí te van a rendir. Si no estás dispuesto a invertir, a gastar esa cantidad de dinero, entonces adecuate al mercado en México. Yo creo que está muy claro, nada más no hay que sacarlo de contexto, José Ramón. ¿Quién sabe quién lo sacó de contexto? Nosotros no lo sacamos de contexto. No, 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 pero yo por eso lo explico, por eso lo explico y lo tengo muy claro porque yo soy dueño de lo que digo, ¿eh? No tengo ninguna duda al respecto y no tengo ningún problema en sostenerlo. Que chivas. Pero ¿a qué tenía que venir mi nombre? No, bueno, pero a ver, José Ramón, yo te hablé en la mañana, no, y quise hacer una broma y me equivoqué, y te pedí una disculpa, y te lo pedí hoy en la mañana y no hay ningún problema, yo espero que así sea, ¿no? Borrón y cuenta nueva, no creo que tenga que convertirse esto en un tema personal, te hablé, hice una broma al respecto, ¿sí? Mencioné tu nombre y creo que te lo expliqué en la mañana. Perfecto. Entonces, ¿aceptas que algún día hagamos una broma aquí de ti? Pero lo haces muchas veces. ¿Alguna contratación mal hecha? Pero sin ningún problema, no hay ningún problema, ¿eh? Yo no me lo tomo personal. Está bien. Y yo espero que tú tampoco. No, yo no me lo tomo personal. El que se lo toma personal es Faiterson, que ya sabes cómo es de... No, yo no me lo tomo personal para nada, José Ramón, lo que sí me parece... A ver, Paco, Gabriel habla de traer jugadores de repatriar futbolistas. A ver, Paco, te pregunto una cosa. Yo aquí en Los Ángeles me estoy enterando de que el Galaxy que está en una mala temporada, de pronto piensa en deshacerse, no deshacerse, piensa en negociar a los hermanos Dos Santos, ya, en el verano. ¿Tú crees que Chivas pueda ir por Giovanni y Jonathan? Eso sí son jugadores que Chivas le interesa traer, le interesa gastarse. No, no. Es que por eso... ¿Puede Chivas gastarse más de ocho millones por ellos? No, lo repito y lo sostengo. Hoy no aplica a esa situación. Si Chivas, hay que analizar nada más en los últimos tres o cuatro años, ¿cuántos jugadores llegaron a Chivas? Arriba de un valor de ocho o diez millones de dólares. Y si es así, mejor ver por los que ya mencioné, por Vela, por Héctor Moreno, por Raúl Jiménez, por la Jun. Que no van a llegar a Chivas. Bueno, no, pero si tú vas a invertir esa cantidad... No van a llegar a Chivas, hombre. Si tienes convertido a invertir esa cantidad, entonces tienes que ir por los mejores. Por los mejores y comprobados. Hoy, David, la política de Chivas no es así. Chivas no va a gastar esa cantidad de dinero. Entonces tenemos que adecuarnos y tenemos que buscar en el mercado nacional o inclusive en la MLS, pero no a Vela, no a Jonathan, no a Giovanni. ¿Por qué, Paco? ¿Por qué hay crisis? ¿Hay crisis económica en Chivas? Yo no te diría que una crisis, yo te diría que es una consolidación financiera que además inclusive algunos se han burlado del término, pero es real, es real. ¿Ya te parece a Osorio? No, no, no. No son rotaciones, son alternativas tácticas. No, no, no. Bueno. Tienen problemas de dinero, Paco. Mira, bueno, te pregunto, ¿Hay crisis real en Guadalajara? Bueno, hay un, es un momento en donde sí tenemos que manejar un presupuesto que quizás nos limita para contratar a los jugadores que quisiéramos traer. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Hoy y también tengo que aclararlo porque pareciera que el director deportivo es el que llega con el dinero, ¿No? El director deportivo no llega con el dinero, el director, hay que preguntarle a Monchi en la Roma si él contrata, o a cualquier director deportivo si él contrata. Yo creo que el director deportivo. A él se ajusta un presupuesto. Claro. Y se adecua a una política de trabajo, José Ramón, que además yo la tuve desde que hablé con el señor Jorge Vergara y me invitó a este proyecto, me dejó muy en claro cuál iba a ser la situación del equipo Pietra. Yo sabía lo que venía. A mí nadie me engañó y nadie me sacó de una posibilidad de de o nadie me bajó de mi nube. Para nada. Fue muy concreto el concepto en el que me trajeron el proyecto al que yo me iba a enfrentar, que es este, en donde no hay quizás esos cheques en blanco que solían haber. Entonces Paco, ¿Qué jugadores están buscando? Estamos buscando muchos jugadores, José Ramón. ¿Cómo cuáles? Dime un ejemplo. Hablaste de MLS, ¿Qué jugadores en MLS estás buscando? Sí. Es que hay muchos interesantes en la MLS. Hay muchos interesantes. Pero son México-americanos. Pero yo no te puedo mencionar los nombres hoy, Hércules, José Ramón, porque... Pero estás buscando jugadores baratos. Pero Paco, es que me dices que ahí cae en MLS, te puedo decir ahorita. Sí. La cantidad que tal vez hay, los nombres. ¿Te gusta el portero de Dallas? ¿Cuál? El titular, el... No es mexicano. El suplente. Jesse. Jesse. Jesse González, el suplente es mexicano. Bueno, ¿Te gusta? No, es suplente. Bueno, ok, a ti no te gusta, está bien, pero lo que voy es, te puse un ejemplo, a lo que voy es de que estamos nuestra alternativa, nuestro universo, tratamos de ampliarlo, ¿Sí? El dinero que tienen quizás en este momento otros equipos, no hay, no existe. Paco, pero por ejemplo, hablas de ocho millones de dólares para poder contratar a un futbolista, es un presupuesto muy bajo para un equipo como Guadalajara. Y eso doce. Eso es lo que se dijo, no vamos a pagar por más, ¿No? Máximo. Máximo, por eso, o sea, es a lo que me refiero, máximo. Pero si aparte no pueden contratar Paco, lo que me parece lamentable es que se desprendan de lo que tienen. O sea, Cota, adiós, Pizarro, adiós. No, no, no. Eso, eso, o sea, ¿Qué va a pasar con Guadalajara? Ok, a ver, Cota no es adiós, Cota nunca fue tuyo. Bueno, pero lo puedes retener de alguna manera, puedes hacer una cantidad que quizás no estábamos dispuestos a pagarla, pero nunca fue tuyo. Cota no era tuyo. Sí, era prestado, sí. Pero, pero. Si te sabes de quién, si te doy la razón. Pero, pero. Al anís. Al anís. Pero Paco, acabaron bajando el precio para que lo pudieran comprar. No, no, pero no, no lo sabemos. Pero te daba buenos resultados. Te daba resultados. Excelente resultado. Cota, Cota. Era punto de ser portero de la selección. Pero, a ver, Cota, está claro lo que le dio a Chivas y lo que te podría dar. A ver. Cinco títulos tuvo Cota. Desafortunadamente, desafortunadamente, lo que se pedía por él, no se iba a pagar. Es que no quiere pagar Guadalajara por nada. Y no. Pero, pero es la realidad. No han querido negociar otro préstamo. Se negoció, se negoció muchas veces y hoy la negociación estaba limitada, lo compras en la cantidad que yo quiero o no lo vendo. Oye, y al anís fue un error, entonces. Ahí, ese es otro tema. Cuando se habla de un director deportivo que llega a un equipo, no trae varita mágica, ni trae una cartera, ni un cheque en blanco para pagar. No, eso lo sabe. Director deportivo. Pero sabes que sí, pero sí te voy a decir algo, Pietra. Lo de al anís, terrible. Inadmisible. Para eso está un director deportivo. Para que un jugador que hoy no sé cuánto valga al anís, si va a la Copa del Mundo, ¿qué te gusta? Ocho o diez millones de dólares. Bueno, quizás el director deportivo no está para ponerlo, pero sí para que no pierdas ese dinero. Ese dinero se perdió. Ese dinero se perdió. Bueno, no había director deportivo. Porque no me corresponde a mí, Hércules. Era el mayor del director deportivo. Oye, Paco, si no hay dinero, ¿por qué no vende el señor Vergara al Guadalajara? No, pero eso es, pero Ángel, no me hagas la pregunta porque no, no te la puedo contestar yo. No, se las digo, Jorge Vergara, nada más. Pero es que parece que el Guadalajara tiene tal crisis que está a punto de no competir con los grandes. Pero no es una crisis, a ver. Si no hubiera descenso, Paco, ¿qué harían? Pero, bueno, esa es la siguiente pregunta. Yo te digo que haríamos lo que estamos haciendo en este momento. Trabajar con lo que tenemos, fortalecernos, trabajar al máximo, ser ejemplares y profesionales más de lo que ha sido antes el equipo, mucho más, y aspirar a lo más alto. No hay pretextos, Ángel, sí te lo garantizo, cuando inicie el torneo no van a haber pretextos, ¿eh? Ni de la directiva, ni del cuerpo técnico, ni de los jugadores. Entonces, ese ya será un problema de nosotros. Y al final... ¿Qué va a pasar con el entrenador si él dice, no es el equipo que yo pedí? Bueno, ya me tocará a mí ver qué hacemos, José Ramón, porque al final... El técnico, convencerlo, convencerlo. Él está en su derecho, yo creo que Matías Almeida ya es un histórico de Chivas, Matías Almeida es un tipo que ha... que le cambió la cara al Guadalajara desde que llegó, es un tipo ejemplar, es un triunfador. Mejor técnico de la historia de Chivas, de los últimos tiempos. Bueno, yo te diría, yo te diría que sí. De la historia. Pero, pero, yo, también es... Bueno, eso es... Estamos... Sí te puedo decir que Matías Almeida es, hoy por hoy, el indicado para dirigir a la Chivas. Sí te lo puedo decir. Pero Paco, Paco, una pregunta, ¿este equipo aguanta un torneo más sin liguilla? No, 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 de ninguna manera. Pero, además, te digo más, te puedo decir algo, algo más importante, David. Dos torneos sin liguilla para Chivas es inadmisible. Y no tiene que ver con el plantel, porque el plantel, con Alanis, con Cota... ¿Ese plantel ganó la Champions? Bueno, a lo que voy es de que no siempre el plantel te da los objetivos. Yo creo que no hay ningún pretexto. El plantel que inicia el torneo con Chivas, tiene que llegar a la liguilla y tiene que pelear por el título. Y después, ir y trascender en el mundial de clubes. Pero, a pesar de que... Y yo te diría, ir a ganar el mundial de clubes, pero José Ramón se va a enojar. Si la directiva... No, no, no. Eso es utópico. Pero si la directiva no le da las herramientas al técnico, ¿cómo va a meterse a la liguilla? Pero, al final, José Ramón... Buenas herramientas, buenos jugadores. Bueno, quizás no el plantel que un técnico sueña. Matías, Matías, sí, pero... Estamos de acuerdo que no puede contratar extranjeros. Estamos de acuerdo. Tiene que contratar mexicanos. Sí, tiene que contratar mexicanos de muy buen nivel y estamos en eso. Estamos en eso. Dime qué mexicano de buen nivel. Pero es que no te lo puedo decir porque... No me lo digas, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Te lo digo al rato. A ver, José Ramón, entiéndeme, por favor, si yo hoy te digo, los jugadores que ya... Escríbemelo ahí. Yo no lo digo. Ahorita te lo digo. Ahorita te lo escribo. Si yo te doy el nombre de los jugadores, al rato vale tres veces más. No te confíes, Paco. No, no, pero... A ver, yo yo nada más quiero una una cosa, Paco, porque me da la impresión de que en cualquier momento, Matías, si no está, y con lo que decías ayer, que que está dubitativo, que está inquieto, en cualquier momento podría decir, no le sigo. Esa impresión me da. ¿Tienes plan B? No, no tengo plan B porque mi técnico es, el técnico de Chivas es Matías Almeida. Ahora, el de Junalista. Y si mañana te habla y te dice, ya no. Bueno, el de Junalista. ¿No? Si dejó una lista, eh... ¿Has podido cumplir con algo de esa lista? No, porque esa lista, José Ramón, en en cualquier situación, la lista que te pone un técnico... Pero te pone A, B, C, D. O A y B. O A y B. Y trataremos de y trataremos de encontrar esos futbolistas o el perfil de esos jugadores, pero es muy difícil que un técnico que te pone una lista se le cumpla al cien por ciento esa lista. Es muy difícil. Y en el caso de Chivas también es muy difícil. O yo te diría todavía más difícil. Pero no hay pretextos, ¿eh? Tú me preguntas, Pietra, ¿qué pasa si mañana Matías Almeida dice, ya no voy, ya no sigo? Yo no sé lo que piensa Matías Almeida. O yo no sé lo que vaya a decidir. Hoy Matías Almeida, que hablé con él, bueno, ayer, ayer en la mañana, porque está en en Kiev, y que tenemos una comunicación constante, sí me dijo Paco, pero además hay hay varios temas con Matías, ¿eh? Hay varios temas desafortunadamente de tiempo atrás que además yo no los conocía, ¿sí? Entonces no solamente es el tema del plantel, hay varios. ¿Qué temas? ¿Cada uno? Bueno, sí, quizás también su relación se ha desgastado. ¿Dinero? Quizás también su relación se ha desgastado. ¿Con quién? Bueno, con con gente de la directiva, quizás también está desgastada esa relación. ¿Con el dueño con Jorge Vergara? No. Con Higuera. Con Higuera, con Higuera, con Higuera, hombre. No, pero yo cuando yo hablo de la directiva, es una sola directiva, ¿eh? No es uno u otro. Quizás la relación entre Matías y la directiva se desgastado. Entonces Vergara, con Higuera. O yo. Porque no quiero que intervenga el hijo. O yo. O eres muy nuevo en este asunto. Por eso, pero a lo que voy, a lo que voy, José Ramón, es de que hay varios factores, no solamente es el plantel, pero yo sí he sido muy claro con Matías y fui muy claro desde un principio en explicarle cuál era la política y la línea a seguir, ¿eh? A Matías no se le ha engañado y no se le ha dicho que sigamos por un camino que él no conoce. Si Matías va a seguir, que yo creo que sí va a seguir, él tendrá que entender el plantel que se va a conformar, que además, constantemente estoy pidiendo su opinión y lo tengo al tanto y yo espero que el día de mañana, cuando inicie el torneo, no haya pretextos. Paco, pero ya le compraste o ya llegaste a algún jugador de los que él pidió, ya hablaste con algún jugador de los que él pidió. Ya hablé con varios jugadores. ¿Y qué te dijeron todos? Hablé con todos. No. Con los de la lista, con los de la lista, que ahorita te la voy a poner aquí. Vamos a la pausa y mientras me va a poner la lista. Paco, yo lo voy a comentar. Sí, ya hablé con todos. La rompemos al final. Pero David, para variar, como siempre, antes de ir a pausa, tiene una pregunta. Venga, David. También denme chance a mí, yo también quiero preguntar. Sí, nada más. Bueno, no, 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 no es una pregunta, es es un ejercicio, Paco, en el que solamente tienes derecho a decir frío caliente. Ah, ¿ya te quieres ir a dormir? Frío caliente, ¿te parece? Qué bárbaro. Desgraciado, ¿te quieres ir a dormir? No, no, para nada. Bueno, no, no. A ver, Paco, ¿estás de acuerdo conmigo? Nada más frío caliente, nadie, nadie puede, no puedes agregar más. ¿Estás de acuerdo? ¿Me queda de otra? Adelante, adelante, David. Estabas más tranquilo en la mesa de fútbol picante, frío caliente, estabas más, más tranquilo. ¿Estás de acuerdo conmigo en la mesa de fútbol picante que en Chivas? Sí, caliente, por supuesto, por supuesto. ¿Es más fácil trabajar junto a Jorge Vergara que junto a José Ramón Fernández, frío o caliente? Es, es igual. Caliente, caliente. Es igual, es, es igual, son, son dos líderes, son iguales. Son dos líderes con todo lo que representa un liderazgo como el que, como el que ellos tienen en sus respectivos papeles. Sí, recomillado, ya quisiera José Ramón tener el capital que tiene Vergara, bueno, pero no hay problema. ¿Quién sabe, José Ramón, últimamente igual terminaste prestando una plata a Vergara? Bueno, a ver, la siguiente, Paco. Ahí hacemos una colectiva. ¿Es menos tenso ser director deportivo de Cruz Azul que de Chivas? No, 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 no conozco. Yo nunca he sido director deportivo de Cruz Azul. Sí te puedo decir... Sí te puedo decir, David, que el puesto de director deportivo en Chivas, estuve como director deportivo en León y en Pachuca, y la, y el estrés y la presión a la que eres sometido en Chivas es, es superior. Es, es mejor. Se dicen más mentiras en las mesas de debate de la televisión que en las mesas de los dirigentes del fútbol mexicano. ¿Dónde se dicen más mentiras? No, bueno, yo, yo me manejo siempre con la verdad y procuro que la gente que me habla también se maneje con la verdad, así que las mentiras las dejo de lado. Normalmente la gente que me habla de frente me habla con la verdad. Pero él dice que si en las mesas de los directivos o aquí. No, no, en ninguno de los dos, en ninguno de las dos. Frío, caliente, Jorge Vergara necesita un socio como Carlos Lim, Freddy Helfon o Marco Sachar. No, 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 frío. Yo creo que si los necesitara ya los hubiera buscado porque tienen la manera de buscarlos. Hombre, ¿cuánto dinero hay en esos tres, eh? ¿Cuánto dinero? Yo sumé y sumé y sumé. La directiva de Chivas se equivocó en el tema de los premios atrasados, frío o caliente. Bueno, es una realidad, es una realidad que ya sucedió y que afortunadamente ya está resuelta. Pero hay muchos factores, no te puedo contestar, frío y caliente. Y en el desgaste de Matías Almeida con la directiva de Chivas, inclúyeme también a mí. Porque yo soy parte de la directiva que conforma el señor Vergara, Jorge, Amaury y el señor José Luis. Pero yo te hablo de factores en general. No solamente es el tema de los jugadores o del plantel, sino que hay varios factores. Es multifactorial el que Matías Almeida hoy quizás tenga dudas de seguir en Chivas o no seguir. Pero ¿cómo se puede...? Dos más rápidamente, José Ramón. ¿Cómo se puede malgastar una relación de Matías Almeida contigo si apenas tienen unos cuantos meses trabajando? Es como si yo tuviera una relación mala con Hércules. Sí, pero a lo que yo me refiero... Pero a quien respeto mucho. Sí, a lo que yo me refiero, José Ramón, es que hay muchos factores. Bueno, pues que no solamente... Dale diez minutos. El tema de Matías no radica en si se cumple la lista que solicitó. Yo creo que ningún técnico en el mundo pone su continuidad en la mesa dependiendo de una lista que él pida a la directiva. Me parece que eso... ¿Quién? Sin necesidad le dijo a uno de los presidentes más poderosos, Florentino Pérez, no quiero ningún cambio. Se quedan los que están. ¿Contra qué el portero del Atlético del Bajo? No lo quiero. Sí, bueno, pero habrán dos o tres equipos en el mundo que quizás hagan una lista y que se les cumpla. No es el caso de Chivas. Paco, ¿cómo le puedes exigir al Guadalajara Liguilla? A Héctor no lo van a dejar preguntar. Déjame terminar. A Héctor no lo van a dejar preguntar. Fáilte la pelota. Termina, fáilte. A ver, termino rápido. Matías Almeida es lo mejor que le ha pasado a Chivas. Chivas en la era Jorge Vergara, frío o caliente. ¿Qué dijiste? No te escuché. Matías Almeida es lo mejor que le ha pasado a Chivas en la era Jorge Vergara, frío o caliente. Caliente. Caliente, calientísimo. Caliente, David, pero eso ni se pregunta. Está claro. Está claro. Matías Almeida es punto de aparte. Matías Almeida. Matías Almeida será mejor opción para la selección mexicana que Miguel Herrera. Pero, ¿por qué lo quieres quitar a Chivas? En su momento será técnico de la selección, hoy es el técnico de Chivas. Y en su momento será el técnico de la selección, de México y de Chivas Argentina. Es mejor opción que el piojo. Vete a dormir, vete a dormir, vamos a pausa y regresamos. Quedarse en México. Ya. Déjame terminar, José Ramón. No me dejes terminar. Ya fuimos a pausa. No me dejes terminar. Gracias.